Música Buenas tardes Bueno, resulta ser que me saqué el boleto de avión más barato que existe para conectar América y Europa Y voy a viajar por primera vez en la aerolínea más low cost que encontré Es tan low cost que ni televisión tienen los asientos De hecho, hasta hace muy poquito me puse muy nervioso Porque estaba tratando de hacer el check-in en la aerolínea Y la página estaba caída Y de hecho me figuraba que hoy no había vuelos Y dije, no vaya a ser que mire mal la hora Que algo no preste atención o algo Y el vuelo ya salió Bueno, no, el vuelo no había salido Todavía está... Estamos en un embotellamiento, ¿verdad? Sí, estamos en un embotellamiento Bueno, para el que no conozca Buenos Aires Buenos Aires es la ciudad del maldito embotellamiento Todos los días ¿Qué estamos viendo? ¿A cuánto? ¿A 20? Sí, con suerte, 10 A 10 Igual, vamos con tiempo Vamos con tiempo Vamos con tiempo Bueno, cuestiones que voy a vivir la experiencia Y se las voy a compartir De lo que es viajar en la aerolínea más barata que encontré Se llama Level Y ese que está allá atrás es mi padre Miguel Ah, hola ¿Qué quiere decir? Ama la cámara Le sale natural Le sale natural El aeropuerto internacional de Buenos Aires Está bien salido de la ciudad Y hay que darle un buen tramo de puro campo y árboles Hasta que llegamos al aeropuerto Así que tenemos tiempo para reflexionar ¿Por qué me ahorré la comida en un vuelo de 13 horas? Para bajar de peso Buenos Aires tiene algo muy loco Y es que es una ciudad que está mega poblada Con edificios, con urbanización, con todo Pero tú haces 15 minutos 15 minutos Y todo es campo O sea, pasas a estar en el medio de la nada misma Y pues no, olvídate de nada O sea, es esto Esta vez me tocó venir a Buenos Aires Por temas familiares Y temas de trabajo Y cuando volé hacia aquí Volé por Aire Europa Y me tomé un pasaje de mil euros Más o menos aproximadamente Porque además lo tomé un poco a las apuradas Y fue lo que me costó Pero para volver a España Decidí ahorrarme un dinero Y busqué lo más barato que hubiera Y que pudiera llegar a tomar Y encontré esta aerolínea que se llama Level Que resulta ser que es Iberia Pero digamos de clase B Saqué un pasaje que no incluye Ni comida Ni televisión Ni series Ni nada Y me costó 700 euros Así, redondito 704 creo Y vuelo directo Desde Buenos Aires Hasta Barcelona Por ser un vuelo sencillo Y de fin de semana Y sacado con una semana de anticipación Me parece que es un gran precio A mí siempre me pasa más o menos lo mismo Me hacen abrir todas las maletas Y separar todos los artículos Porque siempre llevo mucha tecnología Llevo cámara, audífonos Pues para plancharme el cabello Y demás cosas Entonces siempre me hacen abrir todo Y lo que yo siempre recomiendo Es que si vas a viajar con tecnología Y vas a llevar muchas cosas También vayas con buen tiempo A hacer este proceso Porque te desarman todas las maletas Por cada cable Por cada partículo Por más pequeño que sea Y también siempre recomiendo Que todo lo que sean Consolas o cosas así Caras, caras, caras Que digas Quiero que viaje bien Quiero que esté bien Y demás En el carrion Siempre Sé que pesa mucho Y sé que te quita mucho De la capacidad Que podrías llegar A llevar Pero te vas a ahorrar Un disgusto Porque si viajas En la maleta de despacho Y le dan un golpe O te la extravían Pues nada Te vas a llevar Un disgusto gigante Yo siempre llevo La tecnología Cara Laptop y demás Todo conmigo Nada en la maleta de despacho Que tentador Algo me tengo que comprar Para comer Porque si no Esta vez me tocó Viajar con pocas cosas Porque no venía Por mucho tiempo Solamente me quedé Unas cuatro semanas En Buenos Aires Pero hay veces Que si tengo que traer Muchas más cosas Y el espacio Del carrion De la maletita Y el espacio De la mochila No me alcanzan Para poner Toda la tecnología Cara Por decirlo De alguna manera En esos casos Lo que hago es Separo Todo lo que sean Cables Joysticks Accesorios Los guardo Todo en la maleta De despacho Y todo lo demás Que la consola La laptop La cámara Todo lo que es Puritamente El electrónico Ese si Lo llevo conmigo Y hago eso Para optimizar El espacio De lo que llevo encima Un truco Que también me sirvió Varias veces Sobre todo Cuando tengo que llevar El Playstation 5 Y el Xbox Series Es Agarro el Playstation 5 Y le quito Las carcasas Le quito las tapas Y entra perfectamente En cualquier mochila No le pasa nada No se va a romper Lo meto en una bolsa Y le guardo en la mochila Y llevo las carcasas Por separado No es lo ideal No está hecho para eso Pero me ayuda A ahorrar un espacio Bastante importante Porque lo crean o no Los bordes Y todo lo que ocupan Las carcasas del Play Es bastante Me acabo de comprar Dos de esos de lomo Y dos empanadas Y además tengo Unas aguitas Y unos snacks Ya con eso Tendría que estar Con un viaje de 12-13 horas Hasta el boarding pass Se ve Se ve finito Se ve barato Como impreso En un papel Común Y no El cartoncillo Que te suelen dar Hola ¿Cómo estás? Este salido Genial, gracias A ti ¿Y le solucionaron algo? No Cuando supuestamente Le dieron la orden Para que nos cambien Le dieran lo que correspondía Se empezaron a poner Un poco nerviosos Y le dijeron Que le gusta bien Y al que no le gusta Que no viaje Y entonces yo le dije Y el chico agarró Y me dijo Bueno Si a mí me dieron Esta orden Yo voy a preguntar Por mí Dice Ahora estamos A ver qué hacen Con un suelo Así que Andá preparando la cama ¿Te molesta salir en el video? Esperaba A ver cómo terminaba la canción Y te lo digo Bueno Luego te pregunto Dale Resulta ser Que a esta pareja Les dieron Asientos separados Y los habían comprado juntos Porque parece que Hay algunos problemitas Con Con La asignación de asientos Hola ¿Sabe su asiento? Si El 11G Perfecto ¿Pueden pasar? Sería como a la derecha Por favor Gracias 11G Atentos Todos aquellos Que estén pensando En viajar A Europa Con un vuelo sencillo Porque me acabo de enterar Haciendo el check-in Que si quieres Hacer un vuelo sencillo A Europa Desde América Te piden Si o si Que tengas Residencia O pasaporte europeo Si no No te hacen el check-in A ver Suena totalmente lógico Porque evidentemente Lo que no están queriendo Es que vayas a quedarte O vayas por tiempo indefinido Pero creo que Es información Que deberían darte De antemano Cuando compras el boleto Porque luego Te puedes llevar Una sorpresa Por no saberlo O quizás Estás planeando Unas vacaciones Alocadas Por Europa Dando vueltas Bueno Nada Detalle a tener en cuenta Y dato De color Nuestro vuelo Tendría que haber salido Hace exactamente Media hora Llevamos Media hora De retraso Porque parece ser Que tuvieron problemas Con varios asientos Y lo están resolviendo La pareja Que vimos antes Pues Terminó Resolviendo De alguna manera Porque parece que Mandaron A la mujer Del señor Adelante De todo A primera clase Y parece que así Lo resolvieron Pero no van a poder Viajar juntos Y ahora parece ser Que ahí atrás Están teniendo problemas Con Otros pasajeros Y por eso Estamos retrasados Media hora De retraso Es Mucho retraso No dieron las instrucciones De seguridad Que está bien Ya la sabemos Si viajaste varias veces Ya te lo sabes Pero Están saliendo Tan a las apuradas Que ni siquiera Le dijeron a la gente Que pusiera el modo Yo nada Gracias Uy Te dieron un alfajor Oh que bueno El alfajor Si lo voy a quedar Adiós Que vaya bien Mucha noticia Yo pillé el viaje Sin comida Y me trajeron La comida Y al final Hubo Televisión Que dijeron Que no iba a ver Es verdad Es verdad Bueno Un gustoso conocerlos Que ande muy bien Hasta la próxima Adiós Ya estamos en Ciudad de Barcelona Hace un clima horrible Está lloviendo Hace frío Vengo del verano Más húmedo De Buenos Aires Al invierno Más invierno De Barcelona Pero bueno Y ahora me toca la odisea De tomar un transporte público Hasta la estación de tren Porque no voy a subirme A otro avión Prefiero viajar en tren Un par de horas más Pero estar más tranquilo Creo que estoy bien de tiempo No sé si estoy tan 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 bien Ahorita voy a tener que dejar de filmar Porque en esta parte Ya no se puede filmar Pero Yo creo que llego bien Tengo tres horas hasta el tren Bueno Cosas malas De volar con Level El check-in Check-in online No se pudo hacer Horas intentando Hasta que lo pudo hacer aquí No me asignaron el asiento Me lo asignaron a último momento Y me toco un asiento Bueno Al azar Porque ya sabía Que iba a ser el azar Pero no supe hasta el último momento Donde iba sentado Luego me enteré Que el día anterior Un vuelo de Level Había sido cancelado Y había gente Que estaban reubicando Y por eso No estaban haciendo El check-in y demás Lo que significa Que podría haberme quedado Tranquilamente Fuera del vuelo Por falta de espacio O algo por el estilo Ahorita me bajé En Barcelona Me tomé un bus Que es gratis Que me deja en la estación de tren Y ahora Tendría que tomar el tren A Alicante Y ahí si voy a tener Seis horitas Muy tranquilas De viaje en tren Que para colmo El viaje en tren Es hermoso Porque no vuela Bueno Resulta ser que en realidad No era un tren Sino que eran Dos trenes Así que Estoy en el primero Que lo tomé De pura casualidad Porque estaba a punto De subirme en tren A otro sitio Todavía me faltan Como nueve horas Llevo Catorce horas De viaje Y todavía me quedan Más o menos O ocho o nueve Ya luego de muchas Idas y vueltas Estoy en La supuesta estación De tren Que me va a llevar A Alicante Y esa es la primera Vez que veo Un tren De dos pisos A través de las pantallas superiores La tripulación Está a su disposición Y en nombre de Renfe Les desea un feliz Renfe A toda la venta Aborda el tren A través de la ciudad Cartagena La camada La camada Las son las Las son las Las son las Los bar Peas 這樣子 El tren Bienvenido Su El tren La camada La camada La camada El tren Bueno, a medio camino de volver a casa, el tren al que veníamos se abrió y ahora tengo que hacer un transbordo en el medio del campo para ir a otro tren. Disculpe, ¿pero este tren que vendrá? ¿Va para Alicante? ¿Hace el mismo recorrido? La única diferencia es otro tren. Sí, eso es evidente. Diferente tren, no es el mismo modelo. No, está bien. Es que si me ven riendo me cascan. Claro, iban para Cartagena, la mitad caminando. Y luego... Son los arribados, muy buenas. Bueno, llego por fin a Alicante, una hora cuarenta de retraso. Tenía que llegar a las nubes, son las diez y cuarenta. Espero que haya taxis a esta hora porque también es una chance de que los taxistas ya no estén trabajando. Una eternidad más tarde. Por fin llegué a la casa, señores, señoras, después de como veinte horas viajando. Lo que les decía de hacer con el PlayStation 5 era esto. Agarrar, quitarle las carcasas, porque es muy fácil hacerlo. Y de esa manera entra muchísimo más fácil dentro de cualquier mochila. Por lo menos de la mía. Y así lo llevo yo. Cuando tengo que ahorrar espacio. Si puedo, pues no lo hago. Pero si necesito ahorrar espacio, así lo llevo dentro de mi mochila. ¿Hay mochilas que son hechas para PlayStation 5? Sí. ¿Hay mochilas hechas para transportar consolas? Sí. Yo no la tengo. Yo tengo esta. Y no quiero comprar otra. Sencillo. Y seguramente va a salir el listo que va a decir Para eso te pagas más equipaje y viajas en un mejor vuelo y no sé qué cuanta cosa más. Sí, ya sé. Pero la gracia era ahorrar el dinero. Y de hecho ahorré bastante. A ver, que por tomarme ese vuelo horrible y todo mal organizado, me ahorré más o menos unos 300 dólares. Más o menos. Viajo unas dos o tres veces al año y en todos los viajes que hago siempre tengo que llevar parte de mi estudio. Llevo la cámara, llevo tripié, llevo uno que se pliega y lo meto dentro de la mochila. Llevo alguna que otra luz, capturadora, laptop. Llevo muchísima tecnología. Y hay que optimizar el espacio. Siempre hay que tratar de optimizar el espacio. Como bien les decía a lo largo del video, todo lo que sea de valor, de valor de verdad, como la consola sin las carcasas, por ejemplo, llévenlo en su mochila. Llévenlo en la maleta que va arriba del avión, del carrion. No lo despachen. Porque ustedes quizás me digan, no bueno, pero voy de un país muy seguro a otro país muy seguro. Pues no pasa nada, no me van a robar la maleta. No, no. Quizás nadie te roba la maleta, pero un golpe, quizás la maleta se moja. Porque, a ver, hemos visto muchas veces maletas abajo de la lluvia. O los maleteros reboleando las maletas o haciendo cualquier cosa. O peor, termina en un país en el que sí te roban o te saquean o pasa algo. Entonces, pónganlo de menor valor, si están muy saturados de tecnología, en las maletas de despacho. Y aquí van unos vueliconsejos de poro. Si en algún momento tienen que viajar y tienen que llevar a huevo cosas caras, tecnología o lo que sea. En las maletas que se despachan en las grandotas. Y están llevando, no sé, su PC de trabajo, instrumental, cámaras. Cosas valiosas que no les entran en el carrion o en la mochila. Cuando van a las oficinas de su aerolínea, en el aeropuerto de donde tomaron el boleto y están por despachar la maleta. Pidan hacer una declaración de valor especial de equipaje. Les van a dar un formulario, lo van a tener que llenar y ahí van a declarar qué es lo que tienen y lo van a corroborar dentro de la maleta. Entonces, si la maleta se extraviara o se rompiera algo de lo que está dentro de la maleta. Pues te reintegran el dinero de lo que se te rompió, se te extravió o te perdieron o te robaron. Si en la maleta que despachan llevan menos de 1000 dólares en productos, o sea, no tampoco se preocupen demasiado. Porque por lo general en la mayoría de las aerolíneas, el reintegro total de dinero por maleta perdida es de 1200 dólares más o menos. Esos son mis vuelos y consejos. Ah, si vuelan a Europa, porque por ahí se estarán preguntando por qué no tomé dos vuelos directamente a Alicante. No sé si alguien se pregunta algo porque en realidad este video no lo pidió nadie, pero yo lo hago igual. Cuando vuelan a Europa, pues, o si les toca o tienen la suerte de, y no hay vuelo directo a la ciudad donde ustedes quieren ir. Por ejemplo, de Buenos Aires a Alicante no había vuelo directo. Antes de tomar dos vuelos, chequen cuánto cuesta el vuelo y un tren. En Europa hay muchos trenes y suelen terminar saliendo mucho más barato que los vuelos. Si lo tomas bien y con tiempo, tarda muchas más horas, pero te ahorras un buen dinero. Entre toda la odisea, me ahorré 300 dólares, segurísimo. Tendría que hacer el cálculo fino porque creo que es parte del video. Bueno, repaso, porque a esto íbamos con el video. Lo empecé a grabar hace 5 días el video, así que, ténganme paciencia. El vuelo con Level no estuvo mal por ser el más barato. El check-in online casi que no lo pude hacer, fue súper desprolijo y perdí como una hora de mi vida intentando tratar de hacer el check-in el día anterior. La página estaba caída o no sé qué carajos pasaba. Hubo gente que le cambiaron los asientos y que sentaron donde ellos quisieron. Hubo gente que estaban reubicando de un vuelo cancelado del día anterior. O sea que eso también es muy malo porque cancelaron un video el día anterior. Algunos nos dieron comida que no la teníamos paga. Uh, te dieron un alfajor. Oh, qué bueno. El alfajor sí lo voy a quedar. Yo estoy seguro que no pagué la comida. Y a otros que tenían la comida incluida les preguntaban, ¿seguro que usted tiene la comida? ¿Pero usted es Juan Pérez o no es Juan Pérez? Y vi personas al lado mío sentadas diciendo, no, yo soy Carolina Herrera. Ah, no, usted no tiene comida. Sí. Mostrando el boleto, sí. Tengo todo incluido. Bueno, level. ¿Cuánto level? Salimos tarde y llegamos tarde. Si hubiera tenido muy poquito tiempo para hacer un transbordo y quizás me perjudicaba esta situación. Quizás me perjudicaba bastante. Después el tren, bueno, terminó siendo el tren. Pero bueno, eso no tiene la culpa level de todo eso. Eso ya es la culpa de, no sé, España. Perdón, no sé de quién es la culpa. Pero de level no. Por favor, no me voy a perder el patrocinio. Ah, te vendían. Los auriculares no te los daban. La almohada no te la daban. La frazada tampoco te la daban. No te daban nada que no fuera un vaso de agua. El agua estaba gratis y libre, por supuesto. Nunca te van a negar el agua. No se desesperen por subir a los aviones con botellitas de agua y demás porque no te la van a negar. No, pero no se puede subir con botellitas de agua porque un primo mío que viaja al avión me dijo que te hacen tirar toda el agua. Sí, te hacen tirar el agua pero luego vas al free shop y te compras algo para beber o los negocios que están por ahí antes de subir. Puedes subir 50 galones de agua que nadie te va a decir nada. Yo subí con dos litros. En mi opinión y mi experiencia personal, si viajas sin demasiado equipaje, siempre es mejor ahorrarse la comida del avión y llevarse algo rico. Tu tatarcito con tus cosillas, con tu sanguchito, con tu bocata, como le quieras decir, con tu lonche. Es mucho mejor, es más sano, es más rico y comes a la hora que quieres y no tienes que estar pendiente a que venga el señor que no sabe cómo te llamas para darte o no comida. Cuestión, ya estoy de regreso, volvemos a la normalidad en este canal. Estuve de viaje, estuve planeando proyectos nuevos, tengo cosas nuevas que contarles, que hacer, que mostrarles, que lanzar. Así que se viene un 2024, lo tuve que pensar, con muchas cosas muy interesantes. Bueno, no sé si tan interesantes, pero algunas cosas diferentes vamos a hacer. A ver si me quedó algo más... Ah, siempre que viajen con una low cost, no peguen viajes, no peguen viajes muy pegaditos. Dejen 4 o 5 horas de separación entre los vuelos. Porque cuanto más barata la aerolínea, más desprolijos son y te puedes perder un vuelo que te lleve a perder una reservación o que te lleve a perder una reunión o algo por el estilo. De alguna manera la low cost la terminas pagando igual, ya sea con tiempo o con paciencia. Entonces, pagar lo vas a pagar igual. Tú escoges con qué pagar. Si te ahorras unos dólares en el boleto, bueno, lo vas a tener que pagar con transbordo, con paciencia, con planificación y te puedes ahorrar el dinero. Bueno, 700 dólares no es tan barato, yo viajé a Uruguay por menos. Sí, seguramente. A ver, yo saqué de un día para el otro el boleto. Si lo hubiera sacado quizás dos meses antes, lo pagaba menos. Pero era la más barata que había, Level. No había nada más barato que eso. Y se notó. ¡Mua! ¡Un besazo! ¡Nos vemos! Miren lo que encontré cuando llegué a mi casa. ¡Uh! Me la acaban de enviar. Voy a estar probando esto, luego hago video. ¡A jugar! ¡Sí! ¡Mi estudio! ¡Mi estudio! Gracias.